Y es momento de darle power a esta cosa que tengo aquí, bueno no a la caja, más bien a la... ¡Ah! Ashrock Test Mini A300, a la que le vamos a hacer un upgrade para darle todavía más power en este formato completo. No, no es una fuente, es una PC. Así es, Aictus Digitales, el día de hoy vamos a hacer este upgrade, que bueno, pues está muy interesante porque le vamos a aumentar las capacidades de almacenamiento, así como de procesador, ya que teníamos un Ryzen 5 2400G y bueno, pues le vamos a poner el más potente que se puede, que es este APU Picasso, es un 3400G. No es un incremento tan importante y de hecho muchos me van a invidar en este momento porque estos ya no existen en el mercado en el sentido de que se han vendido como pan caliente y pues es difícil de encontrar, pero bueno, ahorita que hay la oportunidad vamos a poder hacer este experimento de cambiarlo y bueno, pues ver los resultados que nos estaba dando con el 2400G pasando al 3400G en esta pequeña Desk Mini A300 y bueno, también de almacenamiento, tenemos aquí un disco rígido de un terabyte me parece y de este lado tengo un SSD M.2 también de un terabyte. Entonces ahorita está con un almacenamiento únicamente de 120 GB prácticamente solo para arrancar, entonces vamos a ponerle todo esto y a ver qué tal queda. Ok, comenzamos, vamos a abrir esta pequeña computadora, que ya no me acuerdo cómo abrirla, según yo nada más son los cuatro tornillos de acá atrás. Recuerden que aquí hicimos una modificación al enfriador original de AMD para poderlo meter aquí, de hecho está metido un poquito a fuerzas, pero debe de quedar bien. De hecho déjenme traer la... nuestra bandeja magnética para ir acumulando los tornillos y que no se me pierdan. Ok, sí, son nada más estos cuatro tornichitos y listo. Según yo también hay que quitar las antenas, eso no... creo que no, creo que no, creo que esas se pueden quedar ahí y no deben de tener mayor problema. Entonces aquí ya hay que ver si sale... Sí, ahí sale completito. Ok, y lo que les decía, aquí nuestro enfriador es un poquito más gordo, entonces vamos a tener que alzarlo para sacarlo poco a poco con cuidado de no llevarnos la motherboard o algo. Entonces, ahorita voy a ver con qué le hago presión para poderlo sacar, porque si se fijan, aquí es donde se está atorando un poquito con las grapas que tiene en la parte de aquí. De aquí. Entonces, ahorita lo alzamos, le hacemos calza con algo para poderlo sacar. Recuerden que este disipador no debe de entrar aquí, pero lo metimos a fuerza. Entonces, ya, listo. Aquí nada más que libre las aspas y ahorita se los mostramos. Y bueno, ya está afuera y tenemos acá dónde van los discos de 2.5 pulgadas o dispositivos en estado sólido. Aquí tenemos nuestro sólido de 120 gigas. Aquí voy a poner el otro disco duro que ya habíamos dicho que vamos a instalar. Y llevan un cable SATA propietario, que es de este estilo y que es como un tipo ribbon que se conecta aquí. Entonces, este, para poderlo poner y dejarlo como va, que también lo vamos a tener que poner así. Por lo que estoy viendo, este no tiene forma fácil de agarrarse y vamos a tener que usar estos puntos de montura. Y eso significa desmontar la motherboard. Bueno, no importa. Vamos a ponerla. Y listo. Hay que remover con cuidado nuestra motherboard. Y no más porque soy flojo, no voy a desconectar el Wi-Fi. Y voy a aprovechar para poner... Aquí tenemos la segunda ranura de M.2. Porque esta motherboard soporta dos M.2. Soporta el de arriba y este de acá abajo. Entonces, en cuestiones de almacenamiento, es un pequeño monstruo esta cosa, ¿eh? Pero cañón. Entonces, vamos a instalar este. Aquí tengo mis tornillitos también para ponerlo. Y déjenme tomar uno. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí está. Entonces, lo metemos a donde debe de ir. Y revisamos que empaten los hoyitos para ponerle los tornillos. Y bueno, pues ya tengo aquí mi cable propietario SATA para poder conectar esto. Y vamos a ponerlo ahí sin mayor preámbulo. Adiós bolsita. Pero no la vamos a necesitar después. Aquí está. Y listo. Este lo voy a conectar primero a la motherboard. Aprovechando que está todo aquí levantado. Y debe de tener solamente una forma de entrar. Ahí, déjenme, se las muestro. Esta es la forma en la que entra. Lo pasamos por este orificio. Y esto debe de entrar igual que el otro. Aquí y hacer contacto como si fuera cable de laptop. Listo. Ya está puesto. Ok. Perfecto. Ahora este ya nada más se conecta de este lado. Sobre de nuestra... Bueno, aquí en el conector. Ah, no. Es al revés. Torpe. Ahí está. Entonces ya entra. Sin ningún problema lo empujamos. Listo. Nada mal, ¿eh? Súper bien. Ya quedó el disco de uno instalado. Ya está nuestro RAM, todo lo que teníamos. Ahora el siguiente upgrade que es, bueno, primero volverla a fijar. Y poner el... Bueno, hacer el cambio de nuestro CPU. Y hora de poner nuestro M.2. Lo vamos a poner en la parte de arriba. El que va atrás de la motherboard. Como este probablemente lo acabe moviendo en algún momento. Prefiero tenerlo a la mano. Y ya que tenga otro que se pueda quedar, pues aquí para siempre. Pues ya lo estaré instalando. Entonces, mientras, no me voy a preocupar. Sacamos el tornillito del M.2. Y lo conectamos aquí a nuestro puerto Ultra M.2. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ya nada más le ponemos su tornillo. Y con eso queda completamente el upgrade de almacenamiento a esta Desk Mini. Entonces, como la ven, va a tener dos teras de almacenamiento. Uno en SSD, otro en disco mecánico. Y ahorita le vamos a cambiar el CPU. Entonces, vamos a retirar nuestro enfriador ya como es costumbre. Y bueno, pues vamos para allá. Ok. Desconectamos nuestro enfriador. Y según yo ya salió de... Parece que no es completamente... Ahí está. Aquí está también esto. Y vamos a tener que sacarlo con cuidado porque parece que la pasta... Ah, no. Ese era el que me había faltado. Ok. Entonces, recuerden aquí que hay que tener cuidado a la hora de sacarlo porque te lo puedes traer con todo y pasta. Entonces, vamos a irlo sacando poco a poco. Ah, ok. Ah, qué suerte. No, no se vino con la pasta. Y ahí está nuestro CPU original. Recuerden que el límite de este Astro Desk Mini son CPUs de 65 watts. Entonces, pues no podríamos poner algo más pesado. Además de que no tenemos espacio para cables PCI Express. De hecho, técnicamente sí podríamos. Hay unos adaptadores interesantes que son de M.2 a conector PCI Express de una X o 2X. Eso podría ser interesante para ponerle una gráfica a esto. Pero bueno, ya veremos después. Vamos a removerlo. Y ya limpiarlo, tanto este como el enfriador, para darle lugar a nuestro CPU nuevo. Entonces, limpiamos y sacamos esta belleza. Perfecto, pues aquí está este Ryzen 5 3400G que nos había mandado el tío de Ditec. Entonces, vamos a ponérselo ahora sí a esta pequeña máquina. Y, pues viene de ahí. Uf, muy bien. Órale, cambiaron el empaque. Esto es interesante con respecto al anterior, que no trae este plástico. Tenemos también una versión un poco más económica de esto. Ya no viene en cartón, viene puro plástico. Órale. Y el enfriador, según yo, es el mismo. Sí, el enfriador es el mismo, nada más que este todavía trae su cubierta de plástico, la cual nosotros le quitamos al otro. Y, por eso, no lo vamos a utilizar. Vamos a seguir con el que teníamos puesto, al fin, que es exactamente el mismo TDP, es exactamente lo mismo de todo. Entonces, aquí está. Y este es el que vamos a poner. Nada más vamos a hacer el cambio de CPU. Y, para eso, vamos a sacarlo de su caja. Bueno, del blister, más que nada. Con cuidado. Ahí está. No se ve, no se ve. No se ve nada. Ahí está. Ok, perfecto. Ryzen 3400G. Uf. Uf, sí, papá. A ver. Entonces, viene de ahí. Y ahí entró. Perfecto. Bajamos la palita. Muy bien. Y ahora sí, ya nada más a recorrer nuestros cables de Wi-Fi, para que no vayan a estar aquí en medio, dando lata. Ahorita que conectemos todo, digo, no me los quiero llevar con un tornillo. Y ya, su pasta térmica. Y estamos del otro lado. Y es momento de poner nuestro enfriador. Ahora sí, calzándolo con las partes del backplate, que nos incluye AMD. Y con cuidado de no llevarme ninguno de los cablecitos del Wi-Fi. Entonces, listo. Parece que ya entró. Entonces, ahora sí, a atornillarlo, para que vaya agarrándose del backplate. Vientos. Ya, ya entró. Ahora sí, no se olviden de conectar también el ventilador de nuestro CPU. Aquí, de hecho, hasta tiene un puerto para uno secundario, por si fuéramos a instalar el de M.2 o cualquier otra cosa. Y también, aquí trae el puerto para los cables de acá adelante, que bueno, pues son los que vienen aquí con nuestro gabinete. Entonces, ¿cómo es que va esto? Así. Y listo. Ahí está. Ahora sí, ya nada más es cuestión de meterla. Tiene unos rieles. Hay que tener cuidado. E introducirla a los rieles de la manera correcta. Entonces, primero, déjenme que no se machuquen los cables. Eso también podría ser una tragedia. Entonces, primero los cuidamos y buscamos que entre con los rieles. Listo. Ahora ya nada más la misma faena de hace rato para mover nuestro enfriador y nuestra carcasa para que sí entre. Listo. Ya entró. Ahora sus tornillitos y ya estamos por término. Y bueno, ya que tenemos la Desk Mini A300 más potente que podemos armar así sin modificar el case ni nada, pues vamos a hacerle algunas pruebas para ver qué tanto subió en desempeño. Y bueno, pues quedó bonita. Esta computadora me gusta mucho. Entonces, vamos a ver qué tal andan los gráficos integrados Vega 11 que debe de tener, pero ya en este nuevo formato de 12 nanómetros, me parece. Y con este procesador que es Zen Plus de los APU's Picasso. Entonces, vamos a ver esas pruebas. Claro que sí, para estas pruebas vamos a ver qué tanto fue la ventaja con el upgrade que estamos haciendo de nuestro Ryzen 2400G. Nuestro Ryzen 5 3400G. No debemos de esperar mucho. Realmente es un incremento así bastante pequeño. O sea, no creo que sea un upgrade que vayamos a recomendar que se haga. Y bueno, ahorita con la escasez menos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues vamos a correr Cinebench. Cinebench R20 como nuestro primer software de medición. Y para esto tenemos un resultado con el Ryzen 5 2400G de 1682 puntos en Cinebench R20. No está nada mal. Esto está arriba de un Core i7-6700HQ, que es un i7 de laptop de sexta generación. Nada mal. Y bueno, si nos vamos ahora sí a los resultados que nos está dando con el Ryzen 5 3400G. Bueno, pues tenemos prácticamente 200 puntos más en este test. Estamos teniendo 1849 puntos. Nada mal. Si comparamos los 1682 del 2400 contra los 1849 del 3400. Bueno, pues ahí hay una mejora en cuestión de renderizado. Es decir, vas a tardar un poquito menos en esos renders y bueno, pues no está nada mal. Entonces esto ya nos está dejando más cerca de pues un procesador más moderno o igual un i7 de sexta generación. No sé, no tan arriba, pero pues la verdad es un procesador que pues ya sabemos que tiene vida integrado. Entonces, pues esto sirve para algunas aplicaciones gráficas, entre ellas videojuegos. Y pues con esto le podemos correr también otro test dedicado a gráficos, ¿no? Así es que decidimos también correr lo que es el software 3DMark Time Spy, que es una prueba de gráficos bastante estándar en la industria. Y bueno, pues en los resultados que nos dio con el Ryzen 5 2400G, nos está dando un score de 1242 puntos, los cuales pues no son nada malos. Y bueno, pues en los test individuales tiene dos test de gráficos y uno de CPU. En el primero de gráficos nos dio 7.39 cuadros por segundo, en el segundo nos dio 6.32 y en el de CPU nos dio 11.69 cuadros por segundo. Recordemos que este es un test que corre internamente a 1440p, entonces pues al estar cargado de efectos y todo eso va a ser bastante demandante. Ahora, si nos vamos a los resultados que tenemos con nuestro Ryzen 5 3400G, pues si vemos un incremento aquí de números, vamos a ver que nuestro score general subió a 1315 puntos, mientras que nuestro test gráfico número 1 subió a 7.83 cuadros por segundo, una diferencia mínima. Mientras que el segundo test de gráficos a 6.69, también mínima la diferencia. Y nuestro test de CPU, pues la verdad también subió por ahí un cuadro por segundo más a los 12.28. No quiere decir que los juegos sean totalmente injugables, nada más quiere decir que en este test que es bastante demandante, pues es lo que nos está dando. Y bueno, pues ahí tienen justamente la gráfica comparativa con los valores. Ya saben, 1242 para el 2400G contra 1315 puntos del 3400G. Un incremento, no mucho, les digo, si tienen un 2400G, quizás no tenga mucho sentido cambiarse a un 3400G, pero si van a armar desde cero y lo encuentran, definitivamente váyanse por un 3400G. Nada mal este CPU, y bueno, pues esto es lo más poderoso que se puede armar con esta mini PC, esta Astro Desk Mini A300 en este momento. Y bueno, pues aún no han salido APUs más potentes, entonces esto es como que lo más poderoso que se puede armar de esta forma. Ya veremos después si incluso esta pequeñita soporta algo más moderno a futuro, que no creo porque está basado en un chipset A320 que generalmente no da muchas opciones de flexibilidad. Pero ya veremos, ya veremos qué magia nos trae Ryzen, y bueno, que decida Astro darle soporte, ¿verdad? Ok, vamos de regreso. Pues ahí lo tienen, esa fue toda la faena por la que pasamos con esta pequeña computadora a la que le seguimos haciendo cosas, y que quizás en el futuro tengamos otros proyectos con ella. Pero bueno, mientras este upgrade dominguero, la neta está bastante bonito. Y bueno, pues no sé qué les haya parecido todo esto, si les sigue gustando este formato, es bien escasa la Desk Mini A300. Híjoles, me gustaría que más gente lo hubiera traído a México, pero pues ha sido un problema. Eso sí, cualquier cosa ya saben su opinión y comentarios, para eso está la parte de allá abajo, para que ustedes nos dejen todas sus opiniones. Y bueno, pues también les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video, un dislike si den a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada, y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. Recuerden que también tenemos servicios como Patreon, donde ustedes pueden apoyar al canal para que hagamos experimentos locos y cosas de esas que a ustedes les gustan. Ahora ya por último, me despido como es costumbre. Ya saben, yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.